Es un partido importante, una semifinal y más sobre todo porque es un clásico. Creo que nosotros ya pasamos la primera final, que creo que nosotros entrando en cuarto ya eran tres finales para nosotros. Pasamos la primera, que fue con Sol de Mayo, ahora nos viene Obrero el clásico. Y después, bueno, yo quiero que pasemos para llegar a la final, que es el objetivo nuestro, que es el regional. Ahora, ¿cómo están los jugadores ante este partido? Los jugadores también, venimos entrenando del día a día, empezamos el lunes nuevamente a entrenar después del partido de Sol de Mayo. Creo que contamos con todos los jugadores, aparte de la motivación, que es una semifinal, viene el clásico, creo que es un partido lindo jugar. Creo que los jugadores ya lo vieron varios partidos, jugaron clásicos, más ahora que una semifinal. ¿De qué manera se juegan estos clásicos? Sí, siempre, el que siempre son clásicos, siempre el que mejor se encuentra ese día, por ahí, o hace bien las cosas, el que sale más concentrado, el que se prepara mejor en la semana. Creo que los jugadores están conscientes que tenemos que hacer buen papel, sale bien ordenadito desde abajo. Y siempre sea un equipo bien ofensivo, porque creo que IPEF siempre se caracteriza por ese, pero siempre, el primer momento, atacar, atacar. Y bueno, yo quiero que nos salgan bien las cosas para sacar un buen resultado del primer partido de ida. ¿Buscan repetir por ahí quizás la actuación que tuvieron ante Sol de Mayo? Sí, creo que sí, por eso se preparan en la semana, por ahí corregimos errores, que por ahí fue un partido de 5 a 0, pero por ahí también tenemos errores. Y bueno, creo que eso se corrigió en la semana y ahora estamos bien preparados para el clásico. Ahora, el equipo, desde los físicos se lo ve realmente bien, ¿no? ¿Les sirve a ustedes definir del local o esto no importa? No, siempre es importante definir el local. Bueno, acá con Obrero es un equipo de acá de González, que prácticamente los mismos, pero creo que sí, es importante definir el local. Siempre el primer partido ha sido un buen papel, para que después el partido sea un poquito más, ya más, lo trate de otra manera, digamos, lo planteé de otra manera. ¿Qué es lo más peligroso por ahí que tiene Obrero para esta semifinal? No sé si tiene algún jugador muy peligroso, sino la gana que ellos ponen por cada partido, porque es un clásico, también juega en Obrero, creo que es una motivación más para ellos, tanto para YPF, así que creo que los clásicos se dan así, siempre a veces son cerrados y a veces el que hace mejor las cosas le sale bien y gana el partido. ¿Se le pone quizás un poquito más de atención a Mora, que es uno de los refuerzos, o quizás el partido va por otro lado? No, creo que nosotros, no solo Mora, creo que tienen varios jugadores importantes, ellos también, como lo tenemos nosotros, nosotros lo primero que hacemos es que ellos más se cuiden de nosotros, que nosotros de ellos, digamos, nosotros tratamos de hacer el juego nuestro, el juego casi YPF, siempre saliendo de abajo, haciendo buen fútbol, así que creo que eso es lo importante. Ahora, ustedes cuentan con muchas figuras, muchos referentes, uno de ellos es Diego Vigarra, ¿confíen en que va a estar bien para este partido? Sí, creo que sí, no solo Diego, está la defensa que tenemos sólida, que es con Tabari, está más asesino, por ahí está Thibault, Lucas Solorza, bueno, en el medio también tenemos buenos jugadores, arriba también tenemos tres jugadores muy importantes, que andan jugando bastante bien, como son Meckere, por el Cubito, o Caranza, y nos falta un jugador importante que se fue a trabajar, que es el chico Bando. ¿Qué le vas a pedir a los jugadores para este sábado? No, que se hagan tranquilos, que hagan el juego de él, que es lo que vienen practicando en la semana, y bueno, que tratemos de jugar como se juega en clase. Tengo que preguntarte acerca de tu participación o colaboración con el Deportivo San Antonio en el primer partido de la Copa Salta, ¿no? ¿Qué pasó después que ya no estás al lado? No, por ahí, porque estoy ahora en YPF, quiero estar 100% en YPF, por ahí sí hablamos siempre con los jugadores, porque imagínate lo tuve ya un año completo, la mayoría de los jugadores que están en San Antonio, bueno, ayer fui a ver el partido apoyando de arriba, de la tribuna, creo que merecido triunfo tuve ayer en San Antonio, aunque le costó un poquito para penales, pero creo que fue merecida la victoria. Cuando se puede, ¿lo seguís al San Antonio? Sí, cuando se puede lo sigo, por ahí estoy contante con los jugadores, porque he hecho una buena amistad, cuando se puede lo sigo. Entonces ahora volviendo a YPF, ¿no? Lo importante es clasificar al regional. Sí, creo que el primer objetivo ya lo cumplimos, la Copa Salta, y ahora el próximo objetivo es el regional.